El pasado domingo 28 de octubre en el Paseo del Fresno se celebró el Día de la Bicicleta, una jornada de deporte en familia y para aficionar al ciclismo desde la infancia. Tercer año consecutivo que organizamos este Día de la Bicicleta junto con el Club Rajamanta y que esta iniciativa, el objetivo primordial es el fomento del deporte, no solo como actividad deportiva sino también como herramienta de ocio y de saludable y desarrollo sostenible. Cómo no seguir fomentando el deporte base en los más pequeños y que a través de las propias familias, los propios padres sean ellos quienes también incentiven a sus hijos e hijas. Una jornada que pese al frío contó con numerosos participantes de todas las edades. Exactamente, el día es desapacible, el mundo le temía entre comillas a la lluvia, entonces esto ha condicionado de que pueda venir menos gente, pero yo lo veo y creo que estamos satisfechos con el ambiente y la participación. Arrancaba a las 8 de la mañana con una marcha cicloturista por las afueras del pueblo. Con mucho frío empezamos a las 8 a hacer una marcha hacia la Fuente Leguera, unas 25 personas y con 4 grados, bastante frío, pero ha sido una marcha muy bonita y nos la hemos pasado muy bien. La bici de montaña ahora es cuando está bonita en este tiempo, el terreno está asentado y está muy bonito, con guía abrigado es suficiente. A su término se entregó un obsequio a los participantes por gentileza del ayuntamiento, se tomó un desayuno y los más pequeños pudieron disfrutar de un circuito con pruebas antes de empezar el recorrido por el pueblo. Desde infantiles está habilitado el circuito para todas las edades. Hay una parte que hemos hecho un circuito un poco más complejo, de un salto para los más mayores, pero lo están haciendo hasta los pequeños. La vuelta se iniciaba por los alrededores del Fresno, bajó a la zona del parque para regresar finalmente de nuevo al Paseo del Fresno. Gracias.